Y como están chicos de mi turn y para todos Hoy vamos a hacer 5 canciones que puedo pensar y pueden decir La conozco y no la conozco, no importa si la conozco Bueno, vamos a empezar, vamos a ver mi baile No importa si me ve, si me ve atrás porque bueno, de mi pieza Vamos a ver Tengo mi tablet, mi tablet A ver si la conozco Después yo voy a decir el nombre Oh Oh ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora les voy a decir cómo era la canción. ¡Macarena! ¡Qué canción buena arda! Bueno, vamos a empezar con la otra. Si, no se va más buena después. Vamos a ver. Para... Vamos a buscar esta. ¡Uh, esta! La cosa esta. ¡Marada! ¡Está buena! El fútbol. El de Justicia en Dynes 2015. No sé. ¡Uff! Es para el intento. Bueno. ¡Esta! Ahí empieza. ¡Uff! ¡Vamos, che! ¡Dale! ¡Ale! 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 ¡Oh, el mismo baile! ¿Qué estoy haciendo? ¡Mira el mismo baile! ¡Wow! ¡Mirá el mismo baile! ¡El mismo baile! Bueno, la conocieron, se llama Waka Waka ¡Oh! Bien, vamos con la tercera A ver ¡Para! A ver... Ya todos que la conocen Le digo ¡Pudi! ¡Pudi! La canción Tu amigo fiel Yo soy 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 tu amigo fiel Tienes problemas ¡Pudi! 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 La tierra concluyó a ti y tu amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no lo borrará, como verás no terminará. Yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel. Jugamos rolos Libetopia con una actualización. Para mañana todo listo. Y bueno, chau, chau, chau. Dale like y suscríbanse y pongan la cámara para que ponga reproducir. Chau, chau.